Capítulo 91. En la última competición, todos los profesores y alumnos centraron su atención para ver quién reía el último. La sala de batalla ya estaba llena de estudiantes. Los que llegan temprano pueden conseguir un buen asiento, mientras que los que llegan tarde sólo pueden mirar la nuca de los compañeros que tienen delante. Lee King-so miró a los estudiantes que se agolpaban en el pasillo y se quedó sin palabras. ¿Cómo podría entrar? Finalmente, con gran esfuerzo, logró abrirse paso entre la multitud y entrar a la sala de batalla. Zhou Lin ya tomó su lugar en la mesa de árbitros. Junto a ella están el decano de estudiantes, Wang Cheng-si, y los profesores de otras clases. Y su oponente lo miraba con una sonrisa. Es Zhang Rusuan. Llevaba un uniforme escolar blanco con una cola de caballo. Cuando sonrió, se velaron dos hoyuelos superficiales en su rostro. Hola, compañero de clase Lee, saludó Zhang Rusuan con una sonrisa. Hola, respondió Lee King-so con una sonrisa. Al ver que ambas partes habían llegado, Zhou Lin preguntó como de costumbre, ¿estás listo? Listo, respondió Zhang Rusuan. Yo también estoy listo, asintió Lee King-so. Está bien, entonces comienza el juego. Después de que Zhou Lin terminó de hablar, hizo sonar el silbato en la boca. Lee King-so se comunicó con el espacio de control de las bestias, la brisa sopló frente a él, los patrones de formación destellaron y convocó a sus bestias favoritas, el zorro espiritual de tres colas Ping-an y el mono de piedra Taiping. El espacio frente a Zhang Rusuan se onduló, lentamente surgió una formación de invocación y luego dos bestias aparecieron frente a ella. Uno es un león de hielo con cuerpo azul helado y el otro es un mono de piedra con cabello dorado. Su técnica de condensación de alma se actualizó al segundo nivel y contrató con éxito una segunda bestia mascota, el mono de piedra. Este mono de piedra fue criado por ella y mantenido en el Salón de Artes Marciales de Tianze durante mucho tiempo, esperando ser contratado. Este mono de piedra es talentoso e inteligente y Zhang Xiao ha dedicado muchos recursos a su entrenamiento. Su nivel y habilidades son bastante buenos. Ahora ha alcanzado el nivel plata 2 y domina la habilidad Thundercut. Si no le hubiera preocupado que Zhang Rusuan acabara de despertar su talento para el control de bestias y tal vez no pudiera controlarlo, su primera mascota habría sido este mono de piedra. Zhou Ling no se sorprendió al ver las dos bestias mascotas de Zhang Rusuan. Dado su talento, esta era una tasa de crecimiento normal. Además, la bestia característica de la Escuela de Artes Marciales de Selección Natural de su familia es el mono de piedra. El talento y el potencial del mono de piedra que se puede contratar con Zhang Rusuan deben ser sobresalientes. La habilidad que el mono de piedra de Li Qing Zhou mostró durante la batalla en este momento es asombrosa. Me pregunto qué tipo de sorpresa traerá el mono de piedra de Zhang Rusuan. Zhou Ling miró a Zhang Rusuan sintiendo una sensación de anticipación en su corazón. Dos monos de piedra, no sé quién es más poderoso. Debe ser el mono de piedra de Zhang Rusuan. Su familia tiene un gimnasio de artes marciales y su firma es el mono de piedra. Vi el video promocional de la Escuela de Artes Marciales Tianse. El mono de piedra es majestuoso e incluso tiene el poder del trueno. No sé si tendré la oportunidad de verlo hoy, pero el mono de piedra de Li Qing Zhou derrotó al pequeño tornado de Hou Tong Fu de un solo golpe. Creo que todavía no está claro quién ganará y quién perderá. El rostro de Hou Tong Fu se puso pálido cuando estaba rodeado de la multitud y luego se puso rojo nuevamente. ¿Cómo es que todavía lo mencionaban cuando estaban compitiendo? ¿No se puede revertir este asunto? ¿No puede simplemente mirar la competencia? Los estudiantes que miraban afuera estaban de muy buen humor y mantuvieron animadas discusiones, prediciendo la dirección de la competencia. También contraté al mono de piedra y aprendió la habilidad de cortar el trueno, le explicó Zhang Rusuan a Li Qing Zhou. Durante las vacaciones logró pasar al segundo nivel con Yun Lin Hui y contrató con éxito al tan esperado mono de piedra. Sabía que las bestias mascota de Li Qing Zhou, el zorro espiritual de tres colas y el mono de piedra estaban ambos en el nivel plata, mientras que su bestia mascota, el león de hielo Xiaolan, solo estaba en el nivel 8 de bronce, mientras que el mono de piedra había alcanzado el nivel 8. Nivel plata. La fuerza de Li Qing Zhou es superior a la de ella. Pero esta competición está destinada a poner a prueba la fuerza, familiarizarse con la batalla y encontrar huecos, no importa ganar o perder. Por favor, no tengas piedad, dijo Zhang Rusuan con una sonrisa. Luego entrecerró los ojos. La temperatura a su alrededor bajó bruscamente y parecía haber innumerables viento y nieve volando en el aire. Este fue el efecto de su talento para controlar las bestias, el elfo de hielo. Ho ho ho. El león de hielo rugió fuerte, su voz era poderosa y su habilidad se activó con éxito con un gran espíritu de lucha. El mono de piedra también se convirtió en piedra y entró en estado de lucha. Li Qing Zhou asintió levemente y lanzó una mirada de aprobación al mono de piedra de Zhang Rusuan. Efectivamente, el mundo de los ricos es tan simple y sin pretensiones. Los monos de piedra del contrato fueron entrenados hace mucho tiempo. Cuando todavía estaba entrenando a Taiping para resistir la estimulación de los truenos y relámpagos, ya dominaba la habilidad del trueno. Iluminación. Pingan arqueó ligeramente su cuerpo, con tres colas levantadas hacia arriba, listo para luchar en cualquier momento. Taiping también estaba petrificado por todas partes, pero miró con curiosidad al mono de piedra frente a él. Tenía la misma aura que él. Ataque. Zhang Rusuan abrió ligeramente sus labios rojos y escupió dos palabras. ¡Ay! El mono de piedra rugió y levantó la palma de su mano derecha. En el momento siguiente, una luz blanca repentinamente brotó de su palma e innumerables corrientes eléctricas complicadas envolvieron la palma, formando un grupo de corriente eléctrica de alta densidad. Si Sasi. El sonido de la corriente eléctrica explotó en el aire, como mil pájaros cantando al unísono. Stone Monkey bajó la palma de la mano y la colocó de lado detrás de su espalda, luego pateó con fuerza y atacó amenazadoramente a Taiping en el lado opuesto. Esta es la habilidad para cortar truenos de la Escuela de Artes Marciales de Tianxi. Fue desarrollada por Zhang Xiao, el maestro del gimnasio, después de varios años de exploración, dijo Zhou Chenxi. Las habilidades de Raikiri pueden activar células en todo el cuerpo, aumentando la velocidad y el poder de ataque. Se dice que un Raikiri completo puede cortar un rayo, dijo Zhou Ling en voz alta mientras miraba el deslumbrante rayo frente a él. Me pregunto cómo lo manejará el mono de piedra de Li Qingzhou. El poder de Lei es tan poderoso que es simplemente imparable. Me temo que la petrificación de su mono de piedra no puede detener el ataque de Lei, juzgó Zhou Ling. Muchas mascotas débiles se asustarían hasta el punto de paralizarse con sólo ver los truenos y relámpagos brillando y golpeando, y mucho menos mirar directamente al relámpago y bloquear el trueno. En el momento en que el mono de piedra de Zhang Rousseau usó el cortador de truenos, varios maestros emitieron juicios en sus corazones al mismo tiempo. Aunque el mono de piedra de Li Qingzhou tenía una calidad general fuerte, todo parecía pálido e impotente frente a las habilidades del cortador de truenos. Miraron a CO-Typing y sacudieron levemente la cabeza, con pesar y lástima en sus ojos. De repente, Stone Monkey Tapping también levantó la palma de su mano derecha. Sus ojos se condensaron y arcos de electricidad pulsaron en su palma. Luego, innumerables luces eléctricas se entrelazaron en la palma, con estallidos de truenos y relámpagos. Es Raquel. Las expresiones de varios maestros se congelaron repentinamente. ¿No es este un secreto no revelado de la Escuela de Artes Marciales Tianzi? ¿Por qué el mono de piedra de Li Qingzhou hace lo mismo? ¿Se unió a la Escuela de Artes Marciales Tianzi? Observaron con asombro como dos relámpagos destellaron rápidamente, el poder del trueno llenó toda la habitación y el aire se llenó de pequeños arcos de electricidad, haciendo que la gente se sintiera entumecida. Reiki versus Reiki, ¿quién ganará? Capítulo 92. Dos rayos volaron rápidamente en la sala de batalla y luego chocaron. Auge. Truenos y relámpagos destellaron y mil pájaros corjearon. El relámpago en desintegración estalló en todas direcciones dentro de la sala de batalla y, por un momento, toda la sala de batalla quedó envuelta en truenos y relámpagos. En la puerta de la sala de batalla, los cabellos de los estudiantes que presenciaban la batalla se erizaron y los pelos de sus cabellos explotaron. Las secuelas de los truenos y relámpagos los afectaron, haciéndolo sentir como si se estuvieran bañando en un mar de truenos y relámpagos. Ambos monos de piedra se detuvieron en su lugar y la mayor parte del material petrificado parecido a una roca de sus brazos se cayó. Este golpe resultó ser igualado. Sin embargo, bajo la reacción de la enorme corriente eléctrica, los dos monos de piedra quedaron completamente entumecidos y no pudieron moverse por un tiempo. Jean Rousseau abrió la boca en estado de shock. Su mono de piedra y el mono de piedra de Li Qingzhou sólo estaban atados, y estaban atados con Leigh. Debes saber que este mono de piedra ha estado estudiando en el Salón de Artes Marciales de Tianze durante varios años. Come artículos con atributos de relámpago todos los días y ha dominado la habilidad de cortar truenos desde muy temprano. En cuanto al mono de piedra de Li Qingzhou, sólo ha pasado un mes desde que supo practicar la habilidad Leigh. En tan poco tiempo, no sólo dominó la habilidad, sino que también la usó hábilmente en el combate real. Ella sonrió amargamente, mirando al mono de piedra que estaba entumecido en el acto, sintiéndose confundido por dentro. Por otro lado, el zorro espiritual de tres colas reprimió con seguridad al León de Hielo. Después de todo, Pingan es un jugador de nivel plata, un nivel más alto que Aslan, y su fuerza general es mucho más fuerte. Una ráfaga de viento y arena pasó rugiendo, haciendo rodar al León de Hielo, y luego el viento y la arena se juntaron, apretándose y apretando constantemente. ¡Ay! El León de Hielo rugió y luchó desesperadamente en el viento y la arena, pero fue en vano. El viento y la arena eran como una enorme palma, sujetándolo firmemente, sin dejar lugar a la resistencia. El viento cesó y el polvo cayó al suelo. El León de Hielo yacía en el suelo, su cuerpo cubierto con grava espesa. Sólo una cabeza de León Azul Hielo estaba expuesta, mirando a Yang Rusue con impotencia y lástima. El resultado ha sido decidido. Pingan caminó hacia el mono de piedra Taiping mientras meneaba sus tres colas. La electricidad atravesaba el cuerpo de Taiping de vez en cuando, produciendo un crujido. Su cuerpo entumecido era completamente incapaz de moverse, como una escultura de mono de piedra, parada en el centro del campo. El mono de piedra de Yang Rusue está en el mismo estado, con una corriente eléctrica recorriendo su cuerpo, paralizándolo. Un arco eléctrico explotó y la corriente eléctrica hizo explotar los pelos de las tres colas de Pingan. Saltó ágilmente hacia un lado y miró a los dos monos de piedra que estaban quietos en el campo con expresión de disgusto. Vi a Pingan reuniendo una corriente de viento y arena frente a mí, y el viento y la arena pasaron lentamente. El mono de piedra de Yang Rusue fue sacudido por el viento y la arena y luego cayó directamente al suelo. El viento y la arena continuaron acumulándose, envolviendo al mono de piedra de Yang Rusue y al mismo tiempo envolviendo al mono de piedra Taiping, como si llevaran un par de armadura. Este es el traje aislante que Pingan les fabricó para aislar los arcos y evitar lesiones accidentales. No le gusta la sensación de ser alcanzado por un rayo. Zhou Ling miró las acciones del zorro de tres colas en el campo y no pudo reír ni llorar. Este zorro era bastante bueno protegiéndose. El ganador es Li Qingzhou, reprimió la sonrisa en su corazón y dijo hábilmente. Oh, Li Qingzhou vuelve a ser el primero. Parece como si no hubieran pasado tres años. Siempre es el primero. Absolutamente, esto es fuerza absoluta. Él es realmente un genio y no es algo que simples mortales como nosotros podamos igualar. Los estudiantes fuera de la sala de competencia hablaban mucho y no se sorprendieron demasiado con los resultados de la prueba de comparación. Después de todo, habían visto este tipo de cosas durante tres años y ya estaban entumecidos. Han pasado tres años. ¿Sabes cómo he vivido estos tres años? Suspiró Hou Tong fue en su corazón, siendo reprimido constantemente por Li Qingzhou, sin ninguna resistencia. Esta vez ni siquiera obtuvo el segundo lugar. Se sentía amargado en su corazón, pero no podía hacer nada. No hay ninguna posibilidad. Ha llegado el periodo de tres años y todos están a punto de graduarse. Felicitaciones, le dijo Jan Rusue a Li Qingzhou con una sonrisa, sin ninguna frustración en su rostro. Gracias y gracias a usted. Sin su ayuda, Xiao Taiping no podría aprender leí, dijo Li Qingzhou con sinceridad. Puedes hacerlo sin mi ayuda. Tu talento como mono de piedra es excepcional y el anciano no extrañará a una mascota y un maestro de bestias tan excelente. Jan Rusue miró al león de hielo y al mono de piedra envueltos en grava y, con un pensamiento, se comunicó con el espacio de control de las bestias y se llevó a las dos mascotas. Li Qingzhou también llevó al zorro espiritual de tres colas pingan y al mono de piedra Taiping al espacio de control de las bestias, lo que permitió que el mono de piedra Taiping se cultivara bien en el espacio de control de las bestias. Xiao Chengzi, el decano de tercer grado, miró a Li Qingzhou y Jan Rusue y asintió con satisfacción. Caminó hacia adelante y dijo alegremente, todos ustedes son estudiantes sobresalientes en la escuela. Esta competencia es emocionante. Había alegría en sus ojos y parecía haber previsto que estos dos monos de piedra que habían dominado la habilidad de Raikiri brillarían en el examen profesional de maestro de bestias. Li Qingzhou y Jan Rusue tienen la intención de ingresar a la universidad. La Universidad Qinghua y la Universidad Lin Yuan son las mejores universidades del país. Para los estudiantes, es un lugar sagrado. Innumerables estudiantes aspiran a ingresar a estas dos universidades. Asimismo, innumerables profesores también esperan formar estudiantes que puedan ingresar a estas dos universidades. La fortaleza de una escuela secundaria está determinada por el número de personas que han pasado por las mejores universidades. La ciudad también concede gran importancia a este aspecto a la hora de financiar la escuela. Si Li Qingzhou y Jan Rusue pueden ser admitidos en cualquiera de estas dos universidades, su alma mater, la Academia de Control de Bestias número uno de la ciudad de Lin Yuan, también se hará famosa. Zhou Ling miró a Li Qingzhou con ojos llenos de esperanza. Había sido educadora durante varios años y había enseñado a varios graduados, pero ninguno de ellos había sido admitido en la Universidad Qinghua o la Universidad Lin Yuan. Este es su arrepentimiento y su sueño. Ahora esta oportunidad está justo frente a él. Li Qingzhou está completamente calificado para tomar los exámenes de admisión de estas dos universidades y tiene una alta probabilidad de aprobar. A partir de ahora, podrá ostentar el título de haberse graduado de una escuela prestigiosa y tener una presencia respetada en la escuela y el sistema educativo. Cuando pensó en ello, no pudo evitar sentirse feliz y emocionada. La competencia continúa y el resto de las clasificaciones van apareciendo una tras otra. El examen final de tercer grado finalmente ha llegado a su fin. A continuación, la tarea de los estudiantes es prepararse para el examen profesional de maestro de bestias un mes después. Todos los alumnos repasan y entrenan seriamente sin atreverse a aflojar lo más mínimo. Sus vidas serán diferentes a partir de este examen. Innumerables caminos se extienden frente a ellos. Si eliges caminos diferentes, verás paisajes diferentes y conocerás a personas diferentes. El examen profesional de maestro de bestias es el final de tres años de escuela secundaria y el punto de partida de la vida futura. Capítulo 93 En el tiempo siguiente, Li Qingzhou centró toda su energía en aprender y entrenar. El tiempo pasa poco a poco y la cosecha se va acumulando. Pronto llegó el momento del examen profesional de maestro de bestias. Solo quedan dos días antes del examen profesional de maestro de bestias. La Universidad de Lin Yuan está ubicada en la ciudad de Lin Yuan y Li Qingzhou no es ajena a ella. Ha ido allí varias veces con sus amigos. Sin embargo, la Universidad de Lin Yuan es muy grande y tiene muchos edificios. Si no está familiarizado con ella, es posible que no pueda encontrarla en la sala de examen. Li Qingzhou decidió ir a la sala de examen para familiarizarse con el lugar. Sería vergonzoso llegar tarde y perderse la evaluación porque no pudo encontrar la sala de examen. Aunque parezca estúpido, según el director Zhou Ling, existen maestros de bestias así todos los años. Cuando tomó el examen, vio a algunas personas llorando afuera del salón de clases porque llegaban tarde. Algunas ni siquiera podían pensar en eso, lo que la deprimió. Si pierdes el examen de maestro de bestias profesional, tendrás que esperar un año más. El costo de tiempo es demasiado alto. Se necesitaron unos 50 minutos para llegar desde la casa de Li Qingzhou a la Universidad Lin Yuan. El viaje no fue demasiado cercano y necesitaba partir temprano el día del examen. Li Qingzhou planificó mentalmente la mejor ruta y hora de salida. Tan pronto como Li Qingzhou salió del auto, el arco de la puerta de la Universidad Lin Yuan de repente apareció a la vista. Como fachada de la Universidad de Lin Yuan, se puede decir que el arco de la puerta de la escuela es grandioso y antiguo. Los cuatro caracteres Universidad Lin Yuan están escritos de derecha a izquierda en el arco. La fuente es digna y majestuosa. Se dice que es la letra de un legendario maestro de bestias. Li Qingzhou caminó por el campus mientras buscaba su sala de examen, el aula 21, edificio Mingde, campus este. Allí se realizó el primer examen teórico. En el camino, Li Qingzhou vio a muchos jóvenes maestros de bestias similares a él. También deberían estar aquí para tomar el examen de admisión de la Universidad de Lin Yuan. Por supuesto, hay algunos maestros de bestias de mediana edad que también se mezclan entre la multitud, pero no son muchos los que eligen seguir luchando por sus diplomas y sueños. Li Qingzhou había escuchado que algunos maestros de bestias tomaron el examen de ingreso a una determinada universidad durante varios años consecutivos para poder ingresar a esa universidad, y finalmente cumplieron su deseo. De hecho, muchas personas ya tienen la capacidad de aprobar el examen de maestro de bestias profesional, pero por el bien de sus sueños universitarios, optan por realizar el examen de ingreso a la universidad. Después de todo, después de ingresar a una universidad prestigiosa, recibirás recursos de capacitación y opciones de empleo después de graduarte que están fuera del alcance de los maestros de bestias comunes. Compañero, ¿cómo llegar al edificio Mingde? Li Qingzhou estaba pensando cuando sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz simple y gentil. Se dio vuelta y vio a una niña. La vi vestida de rojo y con una corola plateada bellamente hecha. Delante de la corola se insertaron varias alas plateadas desiguales. En el borde inferior de la corona plateada había un cinturón de flores plateadas y una hilera de pequeños colgantes de flores plateadas. Colgando de su cuello hay varias capas de anillos de plata. Avanza y gira a la izquierda para llegar a la torre Mingde, respondió Li Qingzhou. Se maravilló de la exquisitez y complejidad de la ropa de las niñas en su corazón, pero no había expresión en su rostro. Gracias, la niña le agradeció a Li Qingzhou y se dirigió en la dirección que él dijo. Li Qingzhou miró la espalda de la niña e hizo un juicio aproximado en su mente. Debería haber venido de una ciudad del sur para tomar el examen de ingreso a la Universidad de Linjuan. A juzgar por la ropa, parecía pertenecer al pueblo miau del sur. Xinjiang. En su mente surgió información relevante sobre el pueblo miau en el sur de Xinjiang. El pueblo miau en el sur de Xinjiang es bueno para controlar los insectos heu y es misterioso. Insecto heu, una misteriosa bestia mascota. Según la leyenda, el método para hacer heu es poner varios insectos venenosos con un poderoso veneno en un recipiente sellado y dejar que luchen entre sí en él. El que queda al final se llama heu. Parece que el examen de ingreso de la Universidad de Lai Yuan está realmente lleno de talentos. Me pregunto qué tan fuerte es el maestro de las bestias del insecto heu. Li Qingzhou no pudo evitar esperar con ansias la competencia de esta mujer miau. Ya conocía la ubicación de la sala de examen, por lo que no tenía prisa y simplemente paseaba tranquilamente por el campus. La Universidad de Linjuan está rodeada de montañas y ríos, con hermosos paisajes, jardines verdes y la fragancia de pájaros y flores. Caminar entre ellos es refrescante. Una ráfaga de ruido rompió el hermoso entorno. Vaya, eres tan genial. Te topaste con alguien, no te disculpaste y actuaste como si fueras increíble. Dos hombres de mediana edad rodearon a un joven vestido con una túnica roja y cabello rojo. Tú chocaste conmigo, no contigo. Dijo el pelirrojo en un tono frío y arrogante. Había un aura noble, fría y arrogante a su alrededor. Oye, creo que estás buscando pelea. Uno de los hombres altos de mediana edad torció su cuello y entrelazó sus dedos, haciendo un sonido de fricción de huesos. Oh, ¿quieres pelear? Dijo el pelirrojo en tono desdeñoso, girándose para mirar al hombre alto de mediana edad sin ningún temor. Li Qin Zhou vio los ojos del chico pelirrojo. Sus ojos eran profundos y fríos como un fantasma. Oye, no provoques problemas, el examen es mañana. Un hombre salió de la multitud, agarró al hombre alto y susurró. Era obvio que los dos se conocían. ¿Sabes quién es? Dijo el hombre en voz baja. ¿No son ustedes sólo los estudiantes que vinieron a tomar el examen profesional de maestro de bestias? El tono del hombre alto de mediana edad todavía era feroz. Mira su ropa y su cabello, es de la familia Lohn. ¿Familia larga, esa familia que controla los dragones? El hombre alto de mediana edad tragó y preguntó cómo para confirmar. ¿Quién más podría ser además de la familia Lohn? Respondió el hombre. Vamos, es mala suerte para nosotros. Aunque el hombre alto de mediana edad tenía una expresión de horror en su rostro, aún así se negó a ceder. Dijo algunas palabras duras y se fue rápidamente. El chico pelirrojo todavía tenía el rostro helado y caminó hacia adelante solo. HMPH, ustedes que intimidan a los débiles y temen a los fuertes. En algún momento, un joven se paró junto a Lee King So. El joven tiene un rostro como una corona de jade, cejas estrelladas y ojos penetrantes, y un porte extraordinario. Mi nombre es Ouziki y estoy aquí para tomar el examen de ingreso. ¿También eres candidato? El joven miró a Lee King So y preguntó con una sonrisa. Sí, mi nombre es Lee King So, respondió Lee King So. Ouziki tiene un carácter tranquilo y da a la gente una sensación de intimidad que hace que la gente quiera hablar con él. El hombre de ahora se llama Lohn Z. Viene de una familia que controla dragones. Su bestia mascota también es una bestia tipo dragón, dijo So Siki a la ligera cuando mencionó a la bestia mascota tipo dragón. Sentir envidia o sorpresa en absoluto, como si estuviera diciendo algo extremadamente común. El dragón es el rey de las bestias y es extremadamente raro. Su aptitud física y diversas habilidades están en el nivel superior y es casi invencible entre las mascotas del mismo nivel. Lee King So se sorprendió. Nunca había visto una bestia dragón con sus propios ojos. Además, la actitud fría y tranquila de So Siki también lo sorprendió en secreto. Su intuición le dijo que el joven a su lado no era simple. El examen de ingreso de la Universidad Lingyong parece estar lleno de dragones ocultos y tigres agazapados, con innumerables talentos. Capítulo 94 El caballo blanco pasó de repente. Un día pasa rápido. Ese día, el padre de Lee y la madre de Lee se levantaron temprano, prepararon el desayuno y esperaron en la habitación a que Lee King So terminara de lavarse. Hoy es el primer día del examen profesional de maestro de bestias. Los dos no durmieron bien anoche. Estaban incluso más nerviosos que Lee King So, un candidato que estaba a punto de ir corriendo a la sala de examen. Este es un examen crucial en la vida de Lee King So. Si puede ingresar con éxito a la Universidad Lingyong, será un evento importante que honrará a sus antepasados y quedará registrado en su árbol genealógico. Después de que Lee King So se lavara, caminó hacia el comedor y vio que la mesa del comedor ya estaba llena con una variedad de desayunos. Gachas de avena y nueces, bollos al vapor, bollos al vapor, ramen, palitos de masa fritos, lo que sea. ¿Por qué preparar tanto? No puedo terminarlo, dijo Lee King So impotente. Puedes comer lo que quieras. Debes desayunar bien para tener fuerzas para realizar el examen, dijo la madre Lee con una sonrisa. Tenía miedo de que Lee King So perdiera el apetito, por lo que preparó algunos desayunos. Todo tipo para que él elija para comer. Ustedes también deberían comer juntos. Lee King So se sentó, tomó un sorbo de avena, luego tomó un panecillo y se lo comió lentamente. El padre Lee y la madre Lee no movieron sus palillos. Se sentaron frente a Lee King So y lo miraron amablemente. No te pongas nervioso, relájate y no te estreses, dijo la madre Lee en voz baja. Sí, trátelo con una actitud normal. Estará bien en este examen, también estuvo de acuerdo el padre Lee. Lee King So en realidad no estaba nervioso. Su mentalidad era tan tranquila como el agua. Después de todo, había experimentado el examen de ingreso a la universidad en su vida anterior, por lo que se le consideraba experimentado. Y tiene mucha confianza, que es la confianza acumulada tras un estudio a largo plazo. Además, después de este periodo de entrenamiento, la fuerza del zorro espiritual de tres colas Pingan y el mono de piedra Taiping también ha mejorado y tiene absoluta confianza en estas dos mascotas. Sí, lo sé. Lee King So tomó otro panecillo al vapor y se lo comió con gachas de avena y nueces. Los tres hablaron un rato. Poco después, Lee King So terminó de comer. Se limpió un rato, luego se dio la vuelta y salió por la puerta. El padre Lee y la madre Lee miraron la figura de Lee King So en retirada, con los ojos llenos de esperanza. Universidad de Lin Yuan. El examen profesional de maestro de bestias ha comenzado oficialmente. El contenido del examen del primer día es una prueba teórica. Los candidatos se organizan en varias aulas. La puntuación total del examen es de 100 puntos y la nota aprobatoria es de 60 puntos. Sólo aquellos que aprueben el examen teórico son elegibles para participar en la siguiente ronda de pruebas de supervivencia en la naturaleza. En el aula N grados 21, edificio Mingde, campus este, Lee King So extendió el papel de prueba sobre la mesa, lo ojeó rápidamente y luego comenzó a responder. De pie frente al salón de clases estaba un maestro de bestias de aspecto gentil que llevaba gafas de montura negra y una camisa blanca. Era el supervisor de este examen teórico. También había una maestra de bestias madura con tacones altos parada al fondo del aula. Ella también era la supervisora de este examen teórico. Había un total de 50 candidatos en el salón de clases número 21. La niña miau que le pidió direcciones a Lee King So también estaba en el salón de al lado, sentada en la última fila junto a la ventana. El salón de clases estaba en silencio, excepto por el sonido del bolígrafo cayendo sobre el papel y el crujido de la escritura. Las preguntas del examen teórico no son difíciles. La mayoría de los puntos de conocimiento correspondientes se pueden encontrar en los libros de texto. Solo unas pocas preguntas están un poco más allá del programa de estudios y requieren conocimientos adicionales acumulados en la vida diaria. Sin embargo, estos no son problemas para Lee King So. Además de asistir a clases, a menudo lee libros relacionados con el control de bestias en la biblioteca y ha acumulado muchos conocimientos extracurriculars. Escribió vigorosamente y sin ningún obstáculo. Pero mientras respondía, descubrió que algo andaba mal en el aula. Había una mancha negra en el techo, del tamaño de una palma. Se movía lentamente y estaba a punto de moverse directamente sobre Lee King So. Lee King So levantó ligeramente los ojos y una cadena de información apareció frente a sus ojos. Nombre, monstruo exudado. Atributos, veneno, tierra. Nivel, bronce nivel 2. Calificación, plata. Habilidades, ataque de lodo, lodo venenoso, clon de lodo. Debilidades, luz, electricidad. Ruta de evolución 1. Introducción, todo su cuerpo está hecho de barro. Tiene manos pero no pies. Camina arrastrándose. El barro de su cuerpo contiene sustancias altamente tóxicas. El monstruo exudado se aferraba al techo, sus dos pequeños ojos negros giraban, espiando las respuestas a los exámenes de los candidatos que se encontraban debajo. En este mundo de control de bestias, los candidatos hacen trampa de varias maneras. Pueden usar sus propios talentos de control de bestias o las habilidades especiales de sus mascotas para hacer trampa en silencio. Mientras el supervisor no lo descubra, no habrá ningún problema. En este momento, el monstruo exudado en el techo es la mascota de cierto candidato y él está usando la mascota para echar un vistazo a las respuestas. El monstruo exudado subió a la cima de la cabeza de Li Qingzou y miró hacia abajo, tratando de echar un vistazo a la respuesta de Li Qingzou. Pero Li Qingzou ya estaba en guardia. Levantó la mano y bloqueó la mayor parte del examen, sin darle al monstruo limo la oportunidad de mirar. Li Qingzou desdeñaba las trampas, pero era imposible que otros echaran un vistazo a sus respuestas. Los exámenes deben basarse en el talento real y el estudio práctico. Los resultados obtenidos haciendo trampas son como castillos en el aire y eventualmente se perderán. El monstruo resumante flotó sobre Li Qingzou por un tiempo. Al ver que no había ninguna posibilidad, avanzó lentamente hacia los otros candidatos. El monstruo exudado era extremadamente cuidadoso y se movía lentamente. A primera vista, parecía sólo una pequeña mancha. Si Li Qingzou no hubiera tenido el don de la perspicacia, es posible que no la hubiera descubierto. El supervisor obviamente no notó la pequeña mancha en movimiento. Sus ojos escanearon a los candidatos en el salón de clases y no prestaron atención a la posición del techo. Li Qingzou entregó el examen y comenzó a responder preguntas en otra página. Examinó la pregunta detenidamente, pensó por un momento y luego escribió su respuesta. De repente, su conciencia mental se sacudió violentamente, como un gran péndulo en un patio de recreo. Algo empujaba su conciencia mental, tratando de entrar en su cuerpo. El corazón de Li Qingzou palpitó por un momento. Ajustó su respiración y estabilizó su mente. Había alcanzado el segundo nivel de Jun Lin Hui y su poder mental era tan fuerte que rápidamente se estabilizó y comprendió la situación actual. Alguien usó el talento de control de bestias con él. Este es el talento del apego espiritual para controlar las bestias. Puedes unir tu propio espíritu a otras personas o animales de compañía. Oye, chico guapo, ¿puedes mostrarme tus respuestas? Hay algunas preguntas que no sabes, así que echaré un vistazo y me iré. Una suave voz femenina sonó en el corazón de Li Qingzou. No, Li Qingzou se negó rotundamente. Su poder mental era tan fuerte que obligó a arrinconar la conciencia espiritual que había invadido su cuerpo y estaba a punto de ser expulsada de su cuerpo. Solo echaré un vistazo, suplicó la niña, sus palabras fueron dulces e hizo todo lo posible para impresionar a Li Qingzou con su ternura. Li Qingzou no se inmutó. Concentró su energía y expulsó la conciencia de su cuerpo. Esta sensación de estar poseído por otra persona realmente no es una sensación agradable. Llamar. Respiró hondo y continuó respondiendo. Después de un rato, solo quedaba una gran pregunta. Queda una hora para el examen. Justo cuando Li Qingzou estaba a punto de trabajar duro y responder la última pregunta, sintió un escalofrío en el corazón. Su intuición le dijo que parecía haber un par de ojos mirándolo desde atrás. Capítulo 95. Li Qingzou giró ligeramente la cabeza y miró hacia atrás con sorpresa. No había nada inusual detrás de él y no encontró ninguna mascota extraña. Solo había un estudiante de secundaria bajo y gordo sentado, que respondía preguntas con la cabeza gacha. Cuando Li Qingzou se dio la vuelta, la sensación de ser espiado volvió a su corazón. Parece que puedes ver a través de su cuerpo y ver directamente las respuestas de los exámenes en su escritorio. Recordó que había leído sobre un talento para controlar las bestias llamado Clarividencia en un libro que registraba los talentos para controlar las bestias. Podía ver a través de objetos dentro de un cierto rango y ver lo que había detrás de ellos. Este tipo de talento para el control de bestias se utiliza principalmente en reconocimiento, tratamiento médico, etc. Aparentemente, había alguien entre los estudiantes detrás de Li Qingzou que tenía el talento para controlar bestias y echaron un vistazo a sus exámenes sin escrúpulos. Recogió el papel borrador de la mesa y lo cubrió con el papel de prueba, ocultando la mayor parte del papel de prueba, y luego continuó respondiendo. Li Qingzou claramente sintió que los ojos detrás de él estaban estancados. Después de quedarse por un momento, se alejó. Los rayos X pueden ver a través de su cuerpo, pero cuando se juntan las dos hojas de papel, es imposible ver con precisión el contenido del papel de prueba detrás del papel borrador. Después de todo, todavía son estudiantes de secundaria y el desarrollo de sus talentos para controlar bestias aún no está maduro, por lo que no pueden lograr una perspectiva extremadamente precisa. Maestro, quiero ir al baño. En el aula silenciosa, un estudiante levantó la mano e informó. El supervisor masculino que llevaba gafas de montura negra al frente asintió e indicó que estaba bien. El estudiante dejó su escritorio y caminó hacia la puerta del aula, pero el supervisor con gafas lo siguió y lo acompañó al baño. Si los candidatos tienen circunstancias especiales, pueden levantar la mano para informar. Solo pueden tomar medidas después de obtener el permiso del supervisor. Todas las acciones deben ir acompañadas de un supervisor y solo se permite actuar a un estudiante a la vez. Después de un rato, el estudiante que fue al baño regresó al salón de clases y el supervisor con anteojos se paró frente al salón de clases nuevamente. Sin embargo, el espíritu de Li Qingzhou fluctuó ligeramente. Podía sentir que el estudiante que entró no era el estudiante que acababa de salir. Hay diferencias sutiles entre los dos. Vi a este compañero de clase mirando el examen sobre el escritorio. Como por arte de magia, las preguntas que antes estaban vacías se llenaron de respuestas en un instante. Es como copiar la respuesta estándar. Li Qingzhou lo miró atentamente y de repente recordó que tenía talento para controlar bestias, llamadas clones. Puedes crear un clon. El clon posee algunas de las habilidades del cuerpo original y puede controlar las acciones del clon dentro de un cierto rango. Li Qingzhou supuso que el talento de este compañero de clase para controlar bestias era un clon. Aprovechó la oportunidad para ir al baño para crear un clon y lo dejó en el baño. El clon puede buscar respuestas a las preguntas del examen. Retroalimentación a la ontología. La razón por la que el espíritu de Li Qingzhou fluctuó fue porque notó que el poder mental del compañero de clase se había debilitado y le dio parte de su espíritu al clon. Oomph, es cierto que los ocho inmortales están cruzando el mar, cada uno mostrando sus poderes mágicos. En un examen teórico, puedes ver tantos métodos de trampa, suspiró Li Qingzhou en su corazón, al mismo tiempo, miró su corazón. Papel de prueba. Todas las preguntas del examen habían sido respondidas y él iba a revisarlo nuevamente y luego entregarlo una vez que todo estuviera correcto. Miró el examen y, de repente, su espíritu volvió a fluctuar. Esta vez, lo que causó su fluctuación mental fue un pequeño tornillo de metal en el escritorio. Nombre, monstruo de metal variable. Atributo, oro. Nivel, bronce nivel 3. Calificación, plata. Habilidades, mimetismo, balas de cañón de metal, inexpugnable. Debilidad, fuego. Rutas de evolución, 2. Introducción, la apariencia es un charco de metal líquido que se puede convertir en cualquier objeto metálico. Tiene muy buena ductilidad y alta dureza. Suele alimentarse de minerales metálicos. El pequeño tornillo en el escritorio de Li Qingzhou está hecho de un monstruo de metal variable. Parece un tornillo ordinario y está unido a la mesa. Sus párpados temblaron. Acababa de mirar al clon del estudiante cuando el monstruo de metal mutable se aprovechó de él. Si no hubiera mirado más el escritorio, no lo habría descubierto. Li Qingzhou colocó el bolígrafo sobre el tornillo pequeño y lo bloqueó por completo. El pequeño tornillo que transformó al monstruo de metal variable se movió secretamente hacia un lado con pequeños pasos. Pero Li Qingzhou observa todas sus acciones, no importa dónde se mueva, el bolígrafo siempre está encima de su cabeza. Después de intentarlo por un tiempo, pero al ver que no podía deshacerse de él, el pequeño tornillo en el que se transformó el monstruo de metal variable se convirtió en una gota de líquido metálico, que fluyó por las patas del escritorio y desapareció de la vista de Li Qingzhou. Justo cuando Li Qingzhou dio un suspiro de alivio, descubrió que había muchos insectos diminutos en el aula desde una época desconocida. Era un insecto negro más pequeño que un grano de arroz. Nombre, insecto GU poseído. Atributo, insecto. Nivel, hierro negro nivel 3. Calificación, hierro negro. Habilidad, control de posesión. Debilidad, fuego. Ruta de evolución 1. Introducción, la apariencia es tan negra como las semillas de sésamo, con dos pares de tentáculos negros y seis pares de patas en la parte inferior del cuerpo. Puede poseer a la bestia mascota muerta y controlarla. La chica miau en la última fila del salón de clases estaba escribiendo tranquilamente la respuesta a la última pregunta. La columna del nombre en el examen decía Chen Xingyu. En el aula, casi todos los estudiantes tienen un gusano poseído negro escondido en su cabello. El gusano poseído puede mirar a través de los espacios en el cabello para verificar las respuestas del examen de cada candidato y usar el método especial de comunicación entre los gusanos poseídos. Y le pasó la respuesta a la madre gusano GU en Chen Xingyu. Chen Xingyu conocía sin esfuerzo las respuestas de la mayoría de los estudiantes. Después de una pequeña comparación, pudo obtener la respuesta correcta. Había terminado de responder el examen y ahora estaba admirando su obra maestra. Los insectos venenosos poseídos en el cabello de los candidatos evacuaron silenciosamente y regresaron al cuerpo de Chen Xingyu. A excepción de Li Qingzhou, nadie descubrió que estos insectos GU hubieran aparecido alguna vez. Li Qingzhou siente mucha curiosidad por los insectos GU. El sur de Xinjiang siempre ha estado envuelto en un misterio. Hay muy poca información sobre los insectos GU, lo que dificulta que los forasteros entiendan los insectos GU. Como acabo de ver, Chen Xingyu puede controlar docenas de insectos GU al mismo tiempo, lo cual es anormal. Un maestro de bestias en formación que puede controlar dos mascotas ya se considera un genio, pero es absolutamente imposible controlar docenas de bestias al mismo tiempo. Supuso que era similar al grupo de gusanos de arena que encontró antes en el desierto. Había un rey insecto GU en el grupo insecto GU poseído. Controlar al rey insecto GU significaba controlar a todo el grupo insecto GU. Es interesante, pensó Li Qingzhou, con una sonrisa en los labios. No esperaba ver tantas mascotas y métodos en un examen teórico. Desde el inicio del examen teórico compitieron entre sí y demostraron su talento. Es digno de ser un examen de ingreso a una de las mejores universidades. Aprendió mucho. A medida que pasa el tiempo, aparecen métodos de trampa cada vez más extraños, lo que resulta vertiginoso. Sin embargo, también hay casos en los que el supervisor pilla a alguien en serio y lo descalifica directamente para realizar el examen. Din din din. Sonó la campana nítida y urgente, anunciando el final del examen teórico. Capítulo 96. El segundo día. La sesión de prueba de campo del examen profesional de maestro de bestias ha comenzado oficialmente. La prueba de campo dura tres días y el lugar de prueba se encuentra en la selva negra. En sentido estricto, la selva negra no es un bosque, sino un reino secreto. Fue creado gracias a los esfuerzos conjuntos de varios maestros de bestias talentosos de la Universidad de Lin Yuan. Contienen no sólo varias bestias feroces, sino también muchos recursos raros. El reino secreto del juicio está lleno de todo tipo de peligros, que sólo pueden ser resueltos por los propios candidatos. Cada año, en las pruebas de campo de la Universidad de Lin Yuan, muchos examinadores y mascotas mueren. Sin embargo, aquellos que sobreviven también pueden adquirir experiencia de crecimiento y obtener con éxito el certificado de calificación de maestros de bestias profesionales. Por supuesto, según la práctica habitual, uno mismo también puede recoger los recursos raros obtenidos en el área secreta. Los riesgos y las oportunidades coexisten. La entrada al reino secreto está en la plaza trasera de la Universidad Lin Yuan. A primera hora de la mañana, la plaza de Noda estaba abarrotada de gente. Una estimación preliminar era que había entre cinco y seis mil personas. Los candidatos recibieron una medalla por adelantado, con la palabra Lin Yuan grabada en ella. Varios profesores de la Universidad de Lin Yuan estaban en la entrada del reino secreto. Eran poco más de las ocho. Entonces se escuchó una voz majestuosa. Por favor, quédate quieto. En la enorme plaza, a pesar del ambiente ruidoso, todos los estudiantes podían oír con claridad. Las ruidosas conversaciones y susurros en la plaza cesaron repentinamente y la plaza quedó en silencio. Soy la persona a cargo de este examen de ingreso a la Universidad Lin Yuan, Yan Tan. La persona que habló era un hombre de mediana edad de unos cuarenta años que vestía una bata blanca. La segunda parte del examen de ingreso a la Universidad de Lin Yuan se llevará a cabo a continuación, la prueba de campo. Todos ustedes tienen una medalla en sus manos, que es la clave para ingresar al reino secreto. La evaluación adopta un sistema de puntos. En el reino secreto de la selva negra, hay algunas bestias feroces poderosas. También tienen las mismas medallas. Cada medalla vale treinta puntos. Siempre que acumule sesenta puntos y sobreviva con éxito en el selva negra durante tres días, se le considerará para aprobar la evaluación. Durante el proceso de evaluación, de prioridad a su propia seguridad. Si se encuentra en peligro, puede pedir ayuda a otros candidatos o abandonar la evaluación. Sin embargo, recuerde que sólo puede acumular puntos usted mismo. Resultados del equipo no será válido. La persona responsable de la evaluación no hará. El profesor te vigilará. Por supuesto, también hay muchos recursos raros en el reino secreto. Si se pueden seleccionar, todos los recursos pertenecerán a los candidatos. La atronadora voz de Yan Tan sorprendió a todos los candidatos. Todos escucharon en silencio, sin atreverse a hacer ningún ruido. Yan Tan miró a los estudiantes silenciosos de la audiencia, asintió con satisfacción y luego dijo, anuncio que la evaluación ha comenzado. Las medallas en manos de los estudiantes emitieron un estallido de luz y la luz circuló y se reunió en la entrada del reino secreto. Una extraña ola envolvió toda la plaza. Con un destello de luz, todos los candidatos desaparecieron en la plaza. Cuando Lee King So volvió a abrir los ojos, descubrió que ya estaba en un bosque. No había nadie a su alrededor. Parece que los candidatos fueron transportados a varios lugares y comenzaron la evaluación solos. Los árboles son imponentes, sus copas son como paraguas gigantes y sus densas hojas cubren todo el cielo. El bosque es oscuro y húmedo, sin luz solar durante todo el año. Lee King So convocó inmediatamente al zorro espiritual de tres colas Ping An y al mono de piedra Taiping. Hay muchas bestias feroces viviendo en el bosque y siempre debes tener cuidado. Las tres colas peludas de Ping An colgaban en el aire y estar expuesto al aliento de la naturaleza lo hacía sentir feliz. El mono de piedra Taiping parecía aún más emocionado. Nunca había regresado al bosque desde que fue contratado por Lee King So. Al ver los árboles en el bosque ahora, se sintió particularmente amable y nostálgico. Vamos, ordenó Lee King So en voz baja. Chirrido. Vaya de espino. Ping An y Taiping respondieron felices, no podían esperar para explorar el bosque. Un hombre y dos bestias deambulaban por el bosque, dando sólo unos pocos pasos. De repente, varias figuras colgaron de los árboles, escupiendo objetos desconocidos con la boca. Con ojos rápidos y manos rápidas, Ping An inmediatamente usó la grava para condensar un escudo para bloquear todos los objetos desconocidos. Lee King So miró más de cerca y vio que el objeto desconocido en la grava eran hilos de gusanos blancos. Hay varias figuras de color se han colgando de las ramas. Nombre, lombriz verde. Atributo, insecto. Nivel, hierro negro nivel 8. Calificación, hierro negro. Habilidad, seda de gusano. Debilidad, fuego. Ruta de evolución 1. Introducción, tiene una apariencia verde y generalmente está oculta en plantas verdes. Continuará creciendo durante el proceso de muda, finalmente se envolverá en seda y se transformará en un capullo. Completar su evolución. La cola de Ping An se balanceó levemente y llamas de color verde oscuro volaron hacia varios gusanos de seda verdes. Sisasi. El cuerpo del gusano de filamento verde estaba envuelto en llamas y los hilos del gusano que colgaban del árbol también fueron quemados por el fuego. Los gusanos verdes negros parecidos al carbón cayeron al suelo y se hicieron añicos. No debe haber medallas para mascotas tan débiles. Lee King So negó con la cabeza y continuó avanzando con paz y armonía. En el camino, nos encontramos con varias bestias feroces de nivel de hierro negro, como hormigas de dientes gigantes, enredaderas engañosas y gusanos de capa. Todos fueron resueltos fácilmente por Taiping y Ping An. Lee King So todavía se encuentra en las afueras de la selva negra y las bestias feroces no son muy fuertes. A medida que te adentras en el bosque, los niveles de fuerza de las feroces bestias que encontrarás en el camino aumentan gradualmente. Pero todavía no se encontró ninguna bestia feroz con una medalla. Después de lidiar con otro ataque furtivo de Blade Went Mandes, justo cuando Lee King So estaba a punto de seguir adelante, de repente vio una hierba ligeramente brillante por el rabillo del ojo. Oye, parecen ser recursos. Lee King So miró más de cerca y descubrió que era una hierba de espíritu de agua. Pero al mismo tiempo, también descubrió una bestia feroz dormida junto a la hierba espiritual del agua. Nombre, Tortuga Swan Sui. Atributo, agua. Nivel, bronce nivel 1. Calificación, bronce. Habilidades, Contradaño, escudo de agua. Debilidad, tierra. Ruta de evolución, 1. Introducción, su torso está cubierto por un enorme y grueso caparazón de tortuga. Su cuerpo es de color azul agua y tiene una excelente defensa. La tortuga de agua negra yacía en el charco cerca de la hierba del espíritu del agua, sus dos ojos marrones miraban a Lee King So y a los demás con cautela. Las habilidades de la tortuga de agua negra son todas defensivas y también pueden reflejar parte del daño recibido. No es fácil romper su defensa. El mono de piedra Taiping estaba petrificado por todas partes y estaba ansioso por intentarlo. Quería ver quién era más fuerte, su propia petrificación o el caparazón de la tortuga de agua negra. Pero Lee King So lo detuvo y dijo, Taiping, no lo enfrentes de frente. La tortuga de agua negra no tiene poder ofensivo. Ping An usa Sand Release para controlarla. Recogeremos la hierba del espíritu del agua y nos iremos. Ping An asintió levemente, el viento y la arena se juntaron frente a él y luego voló hacia la tortuga Swan Shua. ¡Guau! La grava cayó como una fuerte lluvia, enterrando a la tortuga de agua negra y al charco juntos. Lee King So utió un paso adelante rápidamente, arrancó la hierba del espíritu del agua y la puso en la bola de almacenamiento. Luego se fue con el zorro espiritual de tres colas Ping An y el mono de piedra Taiping. La tortuga Swan Shua se sacudió la grava de su cuerpo y finalmente salió, estupefacta. Mi gran hierba espiritual de agua desapareció de inmediato. Vio a Lee King So y a los demás desde la distancia y estaba a punto de perseguirlos con sus cuatro patas cortas. Pero se arrastró durante un rato y, cuando volvió a mirar hacia arriba, sus espaldas habían desaparecido hacía mucho tiempo. Capítulo 97 Lee King So vagó por el bosque la mayor parte del día con Ping An y Taiping, pero no ganó nada. Las bestias feroces encontradas eran básicamente del nivel de hierro negro y del nivel de bronce, y ninguna de ellas tenía medallas que representaran puntos. Aparte de la hierba de espíritu de agua, no encontré ningún otro recurso. El cielo se estaba oscureciendo y el ya oscuro bosque negro parecía aún más lúgubre. Lee King So decidió buscar un lugar para descansar primero. Ni el zorro espiritual de tres colas Ping An ni el mono de piedra Taiping son bestias nocturnas y no son buenos peleando de noche. Además, en la oscuridad, su talento para controlar las bestias no se puede utilizar y será muy pasivo cuando se enfrente a bestias feroces disfrazadas en la oscuridad. Poco después, Lee King So descubrió una pequeña cueva. La cueva no es grande, pero no hay problema en acomodarlos. Ping An y Taiping caminaron alrededor de la cueva y la revisaron cuidadosamente. Lee King So también observó atentamente la situación en la cueva. Después de confirmar que no había peligro, se sintió aliviado. Hay una pradera frente a la cueva, que es verde y suave. Lee King So recogió algunas ramas muertas cercanas y luego encontró un lugar plano para preparar la cena. Acababa de colocar las ramas muertas y luego Ping An se acercó, abrió un poco la boca, escupió una bola de fuego y encendió las ramas muertas. En medio del sonido crepitante, las llamas envolvieron la leña, produciendo un sonido nítido y ráfagas de humo ligero. Lee King So usó una rama gruesa para limpiar un conejo rojo recién capturado y luego lo puso al fuego para asarlo. A medida que las llamas se asaban, la carne del conejo gradualmente se volvió dorada y las partículas de grasa se condensaron en gotas de agua y gotearon. Sobre la hierba, un olor delicioso se esparce por todas partes. Ping An y Taiping yacían junto a las llamas, mirando ansiosamente la carne de conejo asándose en el fuego, babeando por las comisuras de la boca. Lee King So extendió la mano y varias botellas pequeñas y frascos salieron volando de la bola de almacenamiento. Eran los condimentos que llevaba consigo, incluyendo sal, comino, chile en polvo, todo. Las dos mascotas miraron la carne de conejo asándose en el fuego, tragaron saliva y sus estómagos gruñeron insatisfactoriamente. Si Lee King So no lo hubiera detenido, Stone Monkey Taiping se habría apresurado y se habría comido toda la carne de conejo. Ahora sólo podía esperar y el olor de la carne sacaría a los glotones de su vientre. Taiping se rascó la cabeza y se rascó la cabeza, muy impaciente. Aunque Ping An estaba babeando de codicia, estaba mucho más tranquilo. Este maestro de las bestias conocía la magia. Mientras rociara esos polvos, la carne de conejo se volvería más deliciosa. Hay que esperar hasta que el conejo esté asado y espolvoreado con los condimentos. Al ver las miradas codiciosas de las dos bestias, Lee King So sonrió levemente, luego roció con cuidado los condimentos sobre la carne de conejo y luego lentamente giró las ramas para asar. La fragancia del aire se hizo cada vez más fuerte. Después de un rato, Lee King So se acercó, lo olió y dijo alegremente, está listo, puedes comértelo. Después de escuchar las palabras de Lee King So, Taiping miró un conejo dorado y fragante frente a él y no pudo evitar extender la mano para atraparlo. Inesperadamente, se olvidó de petrificarlo y cuando su mano lo tocó, dijo. Ahí se retractó. Se quemaron algunos pelos de mono de mis manos y también me quemaron las manos. Cuando Lee King So vio esto, sonrió y dijo, no te preocupes. Mientras hablaba, apartó la rama del fuego, esperó hasta que la temperatura de la carne bajara un poco y luego con cuidado arrancó las patas traseras de los dos conejos y se las entregó a Taiping y Ping An respectivamente. Lee King So miró a Ping An y Taiping con una sonrisa y dijo, coman. Ustedes dos pequeños glotones. Taiping y Ping Ping no podían esperar a abrir la boca para morder la carne de conejo. No les importaba que la carne de conejo estuviera caliente. Mientras comían, abrieron mucho la boca y exhalaron el aire caliente. Lee King So también arrancó un trozo de carne de conejo y se lo llevó a la boca. La carne de conejo estaba perfectamente asada, carbonizada por fuera y tierna por dentro. Con varios condimentos, estaba muy deliciosa. El cielo se oscureció completamente y la oscuridad envolvió todo el bosque. El fuego bailaba sobre la hierba y una persona y dos animales disfrutaban de la deliciosa carne de conejo. El viento huyó a través del bosque, haciendo que el bosque rugiera como un maremoto. La paja y las ramas muertas se balanceaban y temblaban, golpeándose y frotándose entre sí, gimiendo constantemente. Cubiertos de un negro intenso, los árboles borrosos en la distancia parecían feroces, como si algún monstruo estuviera haciendo una risa helada en la oscuridad. El bosque envuelto en oscuridad siempre da miedo. Pipa. El fuego explotó y las llamas se fueron debilitando gradualmente. Li Qingzhou rompió algunas ramas muertas y las puso en el fuego. Las llamas obtuvieron nuevo combustible y volvieron a arder intensamente, iluminando la oscuridad. Justo cuando Li Qingzhou estaba a punto de agregar más leña, un sonido extraño vino del bosque no muy lejos, que era el sonido de pasos. Li Qingzhou se enderezó y miró hacia adelante. Pingan y Taiping también se pusieron de pie, agusaron las orejas y miraron el bosque frente a ellos. Oye, ¿puedes conocer a alguien aquí? Tienes mucha suerte. Un joven de unos 27 o 27 años salió del bosque. Lo seguían dos bestias. Una era una planta. Había una boca grande en la parte superior de la planta, de la que salían rastros de líquido de color azufre. Era una flor de glotonería de nivel 3 de bronce. El otro también es una planta y parece un árbol. Nombre, monstruo del árbol de espinas. Atributo, madera. Nivel, bronce nivel 9. Calificación, bronce. Habilidades, espinas de madera, escudo de madera, tentáculos de espinas, lluvia de hojas. Debilidad, fuego. Ruta de evolución, 1. Introducción, parece un pino. El tronco está envuelto en espinas. Las hojas son de color negro hierro, las ramas son como brazos y los extremos son palmas cubiertas de púas. Li Qingzhou miró al visitante con recelo, pero él todavía estaba sentado frente al fuego y no se movía. Hermanito, pareces muy joven. ¿Es esta la primera vez que tomas el examen de ingreso a la Universidad Lin Yuan, el visitante avanzó lentamente y preguntó al mismo tiempo? Sí, respondió Li Qingzhou sucintamente. ¿Pero proviene de una familia de maestros de bestias? El hombre se acercó lentamente y, a la luz del fuego, se podía ver claramente su rostro. Tenía un rostro de carácter chino y dos espesas cejas negras colgaban sobre sus ojos. No, respondió Li Qingzhou. Entonces me sentiré aliviado. El hombre respiró hondo, como si hubiera puesto una piedra pesada en su corazón. Hermano, tomé el examen de ingreso de la Universidad Lin Yuan cuatro veces y casi lo aprobé cada vez. Esta es la quinta vez que vengo a este reino secreto, continuó el hombre, hablando de la flor glotona y el árbol de espinas. Monstruo, síguelo a izquierda y derecha. Todas esas bestias feroces de nivel plateado tienen medallas, pero esas bestias feroces son demasiado crueles y poderosas. Casi pierdo la vida las primeras veces que las encontré. Una vez hice lo mejor que pude para matar a una bestia feroz, pero un bastardo me atacó y me quitó la medalla. No, aprenderemos a comportarnos más tarde y no lucharemos contra las bestias feroces. El hombre se acercó y la luz del fuego reflejó su siniestra sonrisa. Las llamas bailaron y su sombra se alargó y se arrastró por el suelo, como un fantasma al acecho. Hermanito, quiero que me prestes algo. Capítulo 98 Li Qingzhou arqueó las cejas, miró fríamente a la otra parte y dijo, ¿qué quieres pedir prestado? Jeje, no es algo valioso, sólo la medalla en tu cuerpo. El hombre sonrió siniestramente. Las reglas del examen de ingreso a la universidad de Lin Yuan sólo establecían que uno sería considerado calificado y acumulaba 60 puntos. No decía que tenía que desafiar a las bestias feroces y obtenerlas de ellas. Cada candidato tenía una medalla en su cuerpo. Valía 30 puntos. Los estudiantes de primer año como Li Qingzhou, que acaban de tomar el examen de ingreso, generalmente buscan bestias poderosas en el bosque, las derrotan y obtienen medallas. En cuanto a aquellos candidatos que han realizado el examen durante varios años, ya han estudiado las reglas a fondo. La forma más sencilla es arrebatarles las medallas. Especialmente los candidatos que acaban de graduarse de la escuela secundaria y no han recibido mucha capacitación. Por lo general, no son fuertes y, por lo general, no serán oponentes de expertos en exámenes tan experimentados. En este momento, Li Qingzhou era considerado un kaki suave. No lo pediré prestado, Li Qingzhou arrojó al fuego una rama muerta que tenía en la mano y dijo sin refutación. No depende de ti. Los ojos del hombre se volvieron fríos, y la flor de la gula y el monstruo del árbol de espinas dieron un paso adelante y miraron a los humanos y las bestias feroces frente a ellos. Pingan y Taiping ya se habían puesto de pie y se pararon frente a las dos bestias, sus ojos mostraban fiereza. Aunque no son altos de estatura, no temen a las flores glotonas ni a los monstruos de los árboles espinosos, y su aura tiene una leve sensación de opresión. Vomitar. Las hojas en la cabeza de la flor de la gula se voltearon, la boca grande tuvo arcadas y chorros de líquido parecido al azufre brotaron de la boca grande. Solución corrosiva. Esta es la mejor habilidad de Gluttony Flower. La solución puede corroer los objetos que toca. Pingan y Taiping rápidamente saltaron a un lado para evitar el ataque. Una leve sonrisa se formó en la comisura de la boca del hombre y estaba secretamente orgulloso de sí mismo. Sus dos bestias mascotas son de nivel bronce, especialmente el monstruo del árbol de espinas, que está a sólo un paso de ser ascendido a mascota de nivel plata. No es fácil tratar con un estudiante de secundaria sin antecedentes ni experiencia. Pingan sonrió. La solución corrosiva tenía un olor desagradable, como el olor a residuos en la alcantarilla. Le hacía sentir mal cuando la olía. La deliciosa carne de conejo que acabó de comer no pudo disimular el hedor. Había dos destellos en los ojos de Pingan y miró a la flor de la gula con enojo. Realmente no le gustaba esta cosa maloliente. Activa la habilidad del sueño falso. Gluttony Flower abrió las hojas sobre su cabeza y se preparó para continuar rociando la solución corrosiva, pero tan pronto como vio los ojos del zorro espiritual de tres colas, sus párpados cayeron hacia abajo. Las hojas abiertas sobre la cabeza también cayeron con indiferencia, la boca abierta se cerró lentamente y el olor apestoso en el aire desapareció instantáneamente. Las tres colas de Pingan se agitaron y una bola de llamas de color verde oscuro salió corriendo, rodeando la flor glotona que se quedó dormida. Este es el fuego zorro de la paz. Si sa si. Las llamas ardieron y el olor a plástico quemado aumentó lentamente. Ah. Gluttony Flower gritó cuando fue quemada por las llamas, se sobresaltó del sueño y luego cayó al suelo, rodando. El hombre abrió mucho la boca y su glotonería fue derrotada de un solo turno. Se secó los ojos, incapaz de creer lo que vio frente a él. Antes de que pudiera deshacerse de su sorpresa, se reveló el resultado del duelo entre el monstruo del árbol de espinas y Taipin. El monstruo del árbol de las espinas extiende innumerables tentáculos de vid, y los tentáculos están cubiertos de espinas y púas. Los tentáculos envolvieron firmemente al mono de piedra y continuaron apretándose. Las espinas flotaron contra el cuerpo Taipin del mono de piedra, pero no pudieron perforar la piel petrificada. Taipin incluso extendió la mano y tomó una hoja de la enredadera, se la metió en la boca y la masticó, tratándola como si fuera una verdura después de comer carne de conejo para diluir la sensación grasosa en la boca. El monstruo del árbol de las espinas no podía soportar este tipo de burla y estaba lleno de fuego. Las dos habilidades de Wetorn y Leafren se activan al mismo tiempo. Varias ramas apuñalaron al mono de piedra Taipin como púas, e innumerables hojas se convirtieron en espadas voladoras, zumbando y cortando hacia el mono de piedra Taipin. Pú. El mono de piedra Taipin escupió las hojas en su boca. ¡Qué diablos! Las hojas no son nada sabrosas. Vi que su cuerpo seguía expandiéndose y su altura original de menos de un metro aumentó repentinamente a tres o cuatro metros. Todas las enredaderas de espinas en el cuerpo de Stone Monkey Tapping estaban rotas. Levantó el puño y golpeó. ¡Auge! El monstruo del árbol espinoso de tres metros de altura quedó impresionado por un puñetazo y cayó al suelo como una cebolla verde. Cuando el hombre vio esta escena, sus párpados no podían dejar de temblar y sus labios temblaban incontrolablemente. La mirada confiada y segura de ahora desapareció por completo, reemplazada por conmoción y confusión. ¿No es la persona frente a mí un recién llegado? ¿No venía de una familia común y corriente? ¿Por qué es tan feroz? Era simplemente más poderoso que esas bestias feroces de nivel plateado que encontré en el bosque hace unos años. Originalmente quería encontrar un kaki suave para pellizcar, pero no esperaba patearlo directamente y golpear la placa de hierro. ¿Todavía quieres pedirlo prestado? Lee King So encendió la llama y preguntó con frialdad. No, ya no lo tomaré prestado. Una sonrisa forzada apareció en el rostro del hombre, su rostro estaba tan blanco como el papel. Oh, entonces te pediré que me prestes algo. Lee King So levantó la cabeza y miró directamente al hombre tembloroso frente a él con ojos fríos. Pingan y Taiping también estaban parados junto a Lee King So a izquierda y derecha en este momento, mirando ferozmente al hombre frente a ellos. Pídelo prestado, yo lo pediré prestado. No tienes que devolverlo. Mientras el hombre hablaba, se quitó la medalla de su pecho con manos temblorosas y la colocó en la hierba. Luego se dio la vuelta y llevó a las dos bestias que lloraban al espacio de control de las bestias. Caminó hacia el bosque paso a paso con pasos temblorosos. Después de dar unos pasos, comenzó a correr, corriendo desesperadamente. Después de un rato, desapareció en la oscuridad. Lee King So caminó hacia la medalla y la recogió en el césped. La medalla estaba grabada con la palabra Lin Yuan, que era exactamente igual a la medalla en su cuerpo. Eh, realmente no puedes encontrar nada después de usar zapatos de hierro, no requiere ningún esfuerzo. Una sonrisa apareció en la comisura de su boca y su tono estaba lleno de burla. Inesperadamente, después de buscar a la feroz bestia durante un día, no la encontraron, pero alguien llegó a la puerta con una medalla. Se han obtenido 60 puntos y sólo necesita permanecer en el bosque durante tres días antes de poder aprobar con éxito el segundo examen. Lee King So se sintió mucho más relajado y los próximos dos días serían el momento para expresarse libremente. La noche se hizo más profunda gradualmente y el viento nocturno se volvió más frío. Lee King So regresó a la cueva con sus dos mascotas y encendió otro fuego en la entrada de la cueva. Asignó tareas a Ping An y Taipin. Ping An vigilaría la primera mitad de la noche y Taipin vigilaría la segunda mitad de la noche. Si nadie vigila, los insectos y bestias venenosas del bosque pueden salir en cualquier momento y comérselos. Después de que Lee King So le asignó el trabajo, encontró un lugar para dormir en la cueva. Taipin también se sacudió el polvo, se sentó en la piedra, entrecerró los ojos y tomó una siesta. En la noche tranquila, el sonido del aullido del viento nocturno se podía escuchar con mayor claridad. Parecía haber algún monstruo gimiendo y llamando en las profundidades de la oscuridad, con una voz triste y triste. Capítulo 99 Al día siguiente, Lee King So se despertó cuando salió el sol. Se estiró y sintió que su cabeza estaba mareada. No sabía si era porque el ambiente de la cueva no era bueno o porque el viento era demasiado ruidoso por la noche, pero simplemente no descansó bien. Taipin todavía estaba sentado en la puerta de la cueva, con los párpados caídos, como si quisiera dormir pero no se atreviera. Taipin regresa y descansa. Lee King So salió de la cueva y tocó la cabeza de Taipin. Taipin asintió obedientemente, se levantó, se estiró y bostezó varias veces. Lee King So llevó a Taipin al espacio de control de las bestias para que pudiera recuperar mejor su fuerza física. Ping An estaba adormilado en la entrada de la cueva con tres colas colgando. Solo había dormido la mitad de la noche y parecía apático en ese momento. Sin embargo, tan pronto como la suave brisa de la mañana sopló en el bosque y sentí la atmósfera libre y cómoda en el bosque, Ping An inmediatamente recuperó su energía. Miró a izquierda y derecha, buscando cosas interesantes. Debido a que la tarea de evaluación se había completado, Lee King So no buscó deliberadamente esas feroces bestias con medallas. Su propósito es muy claro, encontrar recursos valiosos y acumular riqueza. Lee King So y Ping An deambulaban sin rumbo por el bosque, sus ojos siempre prestando atención a los movimientos y las cosas especiales que los rodeaban. Después de toda una mañana, encontré algunos recursos valiosos. Hay un pequeño lago en el bosque. La superficie del lago está tan tranquila como un espejo, reflejando el cielo azul y las nubes blancas en el cielo. En el lago hay un loto blanco. Ping An vio el loto desde una gran distancia y seguía emitiendo sonidos de chirridos para recordárselo a Lee King So. Lee King So, naturalmente, vio la flor de loto. Se trata de un recurso hídrico, el menúfar puro, que es el material de evolución de muchas bestias acuáticas y es valioso. Además, el menúfar de corazón puro absorberá la esencia de agua del área de agua y la condensará en una gota de líquido, Ching Heart. Esta gota de líquido, purificador del corazón, puede ser tomada por humanos o mascotas y puede eliminar toda la contaminación mental en poco tiempo. Lee King So caminó hacia el lago con Ping An, pero se metió en problemas. El loto crecía en el centro del lago y sólo podía recogerse badeando el lago. Hay nueve de cada diez bestias feroces en el lago. Ni Ping An ni Taiping son buenos peleando en el agua. Es una pena que Ping An no pueda volar, dijo con pesar Lee King So. Sí, sí. Ping An miró a Lee King So confundido. ¿Alguna vez has visto un zorro que pueda volar? El Pure Heart Water Loras está justo frente a ti y debes recogerlo. Ping An usa sand release para controlar la arena y recoger las flores de loto, ordenó Lee King So a Ping An. Ong Ping An no puede volar, puede controlar la arena voladora, lo que facilita la recolección de este recurso sin dueño. Chirrido. Ping An respondió, con tres colas levantadas, un chorro de grava se condensó en una palma y se precipitó hacia adelante rápidamente. Después de evolucionar a un zorro espiritual de tres colas, Ping An se volvió aún más competente en el control de la grava. En este momento, la grava era como sus propias garras, sosteniendo el tallo de roto, rompiéndolo suavemente y arrancando el agua pura. Lirio. Auge. En el momento en que se recogió el nenúfar corazón puro, un rugido violento vino del fondo del lago, el agua rodó y la tranquila superficie del lago se rompió en pedazos de vidrio. Ping An controló la grava para que retrocediera rápidamente, trayendo al nenúfar de corazón puro de regreso antes de ser golpeado por las olas del agua. Auge. La superficie del agua pareció explotar y una columna de agua se elevó desde el fondo del lago. Sobre la columna de agua había una criatura que se parecía un poco a un simio. Nombre, fantasma de león de agua. Atributo, agua. Nivel, plata nivel 1. Calificación, plata. Habilidades, control del agua, prisión de agua, chorro de agua. Debilidad, tierra. Ruta de evolución, 1. Introducción, parece un simio y tiene escamas en el cuerpo. Suele vivir en el agua y, a veces, desembarcar. Los fantasmas de los leones de agua dependen del agua y se debilitarán después de estar fuera del agua durante 10 minutos. En el agua, su poder aumenta varias veces. Con la aparición del fantasma del león de agua, muchas criaturas extraordinarias emergieron del agua al mismo tiempo. Es obvio que este fantasma de león de agua es el señor absoluto de este lago y otras criaturas extraordinarias dependen de su protección para sobrevivir. En ese momento, apareció el jefe y los otros hermanos menores hicieron lo mismo. De repente, un ejército de criaturas extraordinarias apareció frente a Li Qingzhou y Pinggan. El lago está casi plagado de estas criaturas de otro mundo. Li Qingzhou miró y descubrió que estas extraordinarias criaturas eran bestias feroces con baja efectividad en el combate. Por ejemplo, carpa roja, gambas de caparazón duro, cangrejos a este precio, etc. Estas feroces bestias se encuentran básicamente en la parte inferior de la cadena biológica y son el alimento de otras feroces bestias. Nombre, carpa roja. Atributo, agua. Nivel, hierro negro nivel 2. Calificación, hierro negro. Habilidades, ampollas, saltar. Debilidad, tierra. Ruta de evolución 1. Introducción, la carpa está cubierta de escamas rojas por todo el cuerpo y tiene dos filamentos que salen de su boca. Puede vivir sin importar cuán sucia esté el agua. Se rumorea que la carpa roja puede evolucionar. Mientras siga saltando y cruzando la puerta del dragón, podrá evolucionar hasta convertirse en una criatura extraordinaria con sangre de dragón. El límite de evolución de la carpa roja es bastante alto. Si una carpa salta a la puerta del dragón, se transformará en un dragón. Lee King Soh observó esta inofensiva carpa roja. Realmente no podía creer que pudiera evolucionar hasta convertirse en un dragón. Sin embargo, esta evolución sólo existía en teoría, la mayoría de las carpas rojas no sobrevivirían ese día. Son tan débiles que cualquiera puede intimidarlos y comérselos. Frente al amenazante fantasma de león acuático y sus soldados camaroneros y generales cangrejos, Bingan no entró en pánico en absoluto. Sus tres colas se elevaron como tres banderas y luego sus ojos se oscurecieron. Las habilidades se quedan dormidas. El fantasma de león de agua estaba furioso y las escamas de su cuerpo se erizaron. Este nenúfar puro era un material que había cultivado durante mucho tiempo. Estaba esperando para comérselo cuando madurara para mejorar su propia fuerza. Fue cortado a la mitad, pero todavía estaba frente a sus ojos. Corte la parte inferior. Los ojos del fantasma de león de agua se entrecerraron y estaba a punto de controlar el flujo de agua para atacar. De repente vio la luz en los ojos de Bingan, una sensación de somnolencia surgió en su mente y reprimió por completo su ira. Los párpados del fantasma de león de agua cayeron y su alta cabeza cayó. ¡Guau! Sin el control del fantasma de león de agua, la columna de agua cayó como gotas de lluvia bajo la influencia de la gravedad. El fantasma de león de agua también parecía una gran piedra, cayendo boca abajo al agua, salpicando olas. Las feroces bestias que emergen del lago, tú me miras, yo te miro, se ven confundidos, ¿por qué cayó el rey? ¡Guau! 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 Las feroces bestias volvieron la cabeza al unísono y se sumergieron más profundamente en el lago. Este zorro no era normal. La superficie del agua se onduló y luego se calmó. ¡Rebajar! Lee King Sog puso el nenúfar de corazón puro en la bola de almacenamiento, aplaudió y dijo con una sonrisa. ¡Chirrido! Pingan también levantó la cabeza con orgullo y dijo que todos eran peces y camarones podridos y que eran vulnerables a un solo golpe. Los dos dieron media vuelta y caminaron hacia el bosque. Después de no caminar mucho, sentí una presión. El cabello del cuerpo de Pingan explotó levemente y sus ojos miraban hacia adelante, que era la dirección de donde provenía la presión. Capítulo 100 Lee King Sog sintió como si le hubieran presionado mentalmente una piedra, lo que lo mareó y le dio sueño. Esta es una habilidad de disuasión mental que afecta el ánimo de las personas. Anteriormente, en el desierto, el rey gusano de arena había dominado una habilidad similar, Enzac Power. ¡Chirrido! Pingan gritó suavemente, sus ojos brillaban intensamente. Lee King Sog de repente se sintió renovado, el mal humor en su corazón desapareció y la presión mental desapareció por completo. En este momento, estaba lleno de energía y con la mente lúcida. Esta es la habilidad de la paz y el efecto del corazón puro. Vaya y eche una mirada. Lee King Sog miró la dirección de donde venía la presión. Generalmente, el nivel de bestias feroces con habilidades de disuasión mental no era bajo, y cuanto más poderosa era la bestia feroz, más probable era que hubiera materiales preciosos a su alrededor. Lee King Sog avanzó con Pingan, una persona y un zorro, observando cuidadosamente el entorno. Junto a una roca crece una planta de color azul claro. Junto a la planta había una gran serpiente negra. Lee King Sog miró la gran serpiente negra y su mensaje apareció frente a sus ojos. Nombre, Cobra Rey. Atributo, Veneno. Nivel, Plata Nivel 2. Calificación, Plata. Habilidades, Colmillos Venenosos, Enredos Potencialmente Mortales, Intimidación. Debilidad, Luz. Rutas de Evolución, 2. Introducción, hay finas rayas negras en el cuerpo. La característica más obvia es el pliegue cutáneo en el cuello, que puede sobresalir hacia afuera para intimidar a los oponentes. Cuando está irritado, levantará la parte delantera de su cuerpo y los pliegues de la piel a ambos lados de su cuello se hincharán. En este momento, el patrón de anillos de anteojos en su espalda se volverá más obvio. Esta cobra real es de un alto nivel y ha dominado la habilidad de intimidación. La coerción mental anterior la exudaba. Lo que le importaba a Lee King Sog no era la cobra real, sino la planta azul claro, que era la hierba rey del reino de las bestias, un material raro. El rey hierba del reino de las bestias es el rey de las hierbas al nacer. Es naturalmente un elemento de disuasión espiritual que evita que otras criaturas extraordinarias se acerquen. Lee King Sog había visto una introducción a este material en un libro. Siempre que este material se usara correctamente, la bestia tendría la posibilidad de despertar sus habilidades de disuasión. Normalmente, solo aquellas bestias feroces con excelentes calificaciones y superfuerza despertarán las habilidades disuasorias. Estas bestias feroces suelen ser los líderes del grupo y su fuerza alcanza al menos el nivel platino. El rey cobra frente a él tenía calificaciones mediocres y su fuerza era solo nivel plata 1, pero en realidad había despertado la habilidad de intimidación. Lee King Sog concluyó que había estado atrincherado alrededor de la hierba rey del reino de las bestias durante todo el año y que estaba infectado por el disuasivo mental de la hierba rey del reino de las bestias y luego, sin saberlo, despertó la habilidad de disuasión. Quiero esta hierba rey del reino de las bestias, se dijo Lee King Sog y luego salió del bosque con Ping An. Pero tan pronto como salió, se encontró con otro maestro de las bestias. Tenía aproximadamente el mismo grado que él. Era un niño. Llevaba un par de anteojos y era educado. Lee King Sog miró a la bestia parecida a una roca y su mensaje apareció frente a sus ojos. Nombre, corazón de roca. Atributo, piedra. Nivel, plata nivel 1. Calificación, plata. Habilidades, caída de rocas, explosión de rocas, escudo de rocas. Debilidad, madera. Rutas de evolución, 2. Introducción, el cuerpo está compuesto de rocas y puede manipular rocas para ensamblarlas en diferentes formas. Su cuerpo es un núcleo de roca, escondido en un cuerpo hecho de rocas, siempre que el núcleo de roca no se destruya, su cuerpo puede ser destruido. Reorganizado infinitamente. Parecía que la otra parte también se sentía atraída por esta hierba rey del reino de las bestias. Los recursos de la selva negra, una vez que los candidatos los descubren y obtienen con éxito, pasan a ser suyos. Existe una regla no escrita en el mundo del control de bestias. El primero en llegar es el primero en ser servido. Quien la descubre primero y tiene la capacidad de obtenerla le pertenece. Si no es lo suficientemente fuerte para obtenerla, otros pueden intentar obtenerla. Por supuesto, también hay algunos maestros de bestias que no tienen ética marcial, que llevan a cabo ataques furtivos o utilizan la coerción y el incentivo para ahuyentar a quienes encuentran recursos frente a ellos. En este momento, Li King So y el chico de gafas aparecieron casi al mismo tiempo, por lo que esta regla no se aplicó. Solo podemos competir. Quien tenga el puño más fuerte se quedará con los materiales. Cuando la cobra real vio la aparición repentina de humanos y animales de compañía, de repente levantó la parte delantera de su cuerpo y los pliegues de piel a ambos lados de su cuello se expandieron, revelando el patrón de anillos oculares en su espalda. Emite un silbido desde su boca para intimidar a los enemigos que tiene delante. Pero su disuasión no tuvo ningún efecto sobre los humanos y las mascotas frente a ellos. No solo no fueron disuadidos, sino que miraron al rey hierba del reino de las bestias con aún más avidez. Primero tratemos juntos con esta feroz bestia, dijo el chico de gafas. Está bien, Li King So no tuvo ninguna objeción. Primero hay que lidiar con la feroz bestia, y luego los dos discutirán cómo competir por esta hierba rey del reino de las bestias. Después de todo, todavía pertenece a la cobra real, no a una cosa sin dueño. El corazón de roca flotó hacia adelante, su cuerpo crujió y luego se formó en un gigante de roca de unos dos metros de altura. Pingan también avanzó con pequeños pasos, sus tres colas balanceándose con el viento. En el momento en que el niño con gafas vio a Pingan, un rastro de sorpresa brilló en sus ojos. Se subió las gafas y descubrió que no reconocía a esta bestia mascota, un zorro de tres colas. Las frías pupilas verticales del rey cobra se encogieron repentinamente y un escalofrío le invadió el corazón. Parecía que el gigante de roca y el zorro de tres colas frente a él iban a destrozarlo, lo que lo hizo sentir inexplicablemente asustado. Vi al gigante de roca levantar una mano y aparecieron muchas piedras sobre la cobra real, y las piedras cayeron como gotas de lluvia. Esta es la habilidad Rockfall de Heart of Rock. La cobra real vio las piedras caer del cielo y estaba a punto de esquivarlas, pero descubrió que había mucho viento y arena frente a ella, y la fuerza del viento y la arena las mantenía firmemente en su lugar. Van, 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 van. Las rocas cayeron, y las rocas que cayeron al suelo fueron como bombas, explotaron repentinamente y estallaron con rugidos. Rock Explosion, otra habilidad de Heart of Rock. Pingan sacudió la cola y brotó una corriente de llamas de color verde oscuro que cubrió toda la pradera. El maltrecho cuerpo de la cobra rey acababa de salir nadando de la pila de rocas cuando chocó contra una llama abrasadora. Su cuerpo se quemó instantáneamente y las llamas quemaron por completo su vitalidad restante. El pobre Ken Cobron no pudo defenderse debido a esta serie de combos y murió. Wang Yang, el chico que llevaba gafas se subió las gafas en el puente de la nariz y se presentó. Li Qingzhou, Li Qingzhou también anunció su apellido, ¿cómo quieres luchar por esta hierba rey a nivel de bestia? Después del juicio, habrá una prueba de clasificación. No es una buena elección luchar aquí y perder ambos bandos, dijo Wang Yang. Wang Yang observó las acciones del zorro espiritual de tres colas Pingan y tuvo una estimación aproximada de su fuerza. La fuerza del nivel plateado era equivalente a la fuerza del corazón de roca. De hecho, Li Qingzhou también tenía la misma opinión. Su objetivo era ocupar el primer lugar en el examen de ingreso de la Universidad de Linjuan. Hong Lin dijo una vez que el examen de clasificación es muy importante aquí. Tengo una idea. Wang Yang miró al zorro espiritual de tres colas y luego a Li Qingzhou y dijo. Lo estás escuchando en otaku audionovelas.